Y para que lo doce, mi gente De mi se alejó, sin saber por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desafiando al mundo, no había temor Hoy busco y no encuentro, la forma de verte Porque sin tus besos, no puedo vivir Sé que soy cobarde, pero no lo niego Sé que he sido necio y loco por tu amor No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba mi sueño Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tienes que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Locura anterior Siempre he sido un necio y loco por tu amor Sé que la vida va a comenzar Y con el tiempo se te olvidará Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque en el mundo me pase el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor Me está matando esta pena Néstor Ameri Esto es para ti Búbale 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 Gracias por ver el video.